Música Soy estudioso, presto atención a las clases, me gusta mucho jugar con mis amigos, soy normal como cualquiera Miguel Ángel es una persona más bien callada, más bien un poco tímida Yo me preparé para las pruebas Súperate, haciendo pruebas en el computador, estudiando mucho Es una herramienta que ha dado muchos beneficios y los docentes lo aplicamos, a Miguel Ángel le dio muy buenos resultados Me gustaría ganar por llevar un triunfo en mi colegio, un triunfo más para mi vida, una alegría Cuando fuimos en Barranquilla se sintió súper feliz, no se cambiaba por nadie Y lo primero que digan, no mami, yo también quiero venir en quinto y quiero irme para Bogotá Hoy gracias al Ministerio por esta gran oportunidad y espero estar en Bogotá a enfrentar la gran final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!